¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos este hermoso elefantito con un globo en color rosado, mirá que lindos ojos que tiene, vamos a ver cómo se hace comencemos inflando el globo, vamos a dejar unos 7 dedos sin inflar más o menos así, 4 y 3, 7 un poquito de aire, dejamos escapar, un nudo y empezamos mira, para que la punta te quede bien redondita cuando quede así, un poco fina lo que podes hacer es presionarlo así y soltarlo de golpe eso te va a ayudar a que la punta se redondee bien ahora lo primero que vamos a hacer es darle forma a la trompa así que vamos a torcer así, lo voy a doblar así y voy a apretar acá adentro, mirá, fíjate acá ahí y ahí y ahí ¿ves como queda curvado? lo que hice fue doblar así y apretar en la parte de adentro, ¿ves? ahí, ahí, ahí a esta trompa le vamos a dar unos 7 dedos más o menos, 4 y 3, 7 acá, aprieto y giro para hacer las orejas necesitamos 2 de 7 dedos, así que vamos a hacer 4 y 3, 7 ahí y ahora vamos a hacer uno igual, así que vamos a apoyarlo así voy a apretar acá y voy a girar él eso no tiene forma de oreja, pero vamos a dársela fácil, mirá, toma de acá y de acá apretas así para abajo y giramos uno para cada lado ponelo de manera que te quede la trompa, las dos orejas y el globo que sobra para el mismo lado ahora con ese globo voy a dar la vuelta para atrás así ¿ves? cuando llegue acá a la altura de las dos orejas lo que voy a hacer, voy a cambiar de mano lo voy a apretar acá y voy a girar esto y con el resto del globo lo voy a pasar por entre medio de las orejas siempre que pasen entre medio lo que tienen que hacer es ir girándolo para que no se pegue y no se reviente mirá, ahí, 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 ahí me vuelve a quedar para atrás eso va a ser una oreja, la otra, la trompa y la cabeza ya va a tomar más forma ahora necesitamos 2 patas porque a este modelo no le vamos a hacer cuello porque el elefante mucho cuello nos tiene así que vamos a hacer 3 dedos, ahí esto va a ser una pata y vamos a hacer otro igual lo vamos a apoyar ahí tengo 2 de 3 dedos voy a doblar acá y voy a girar los dos fíjense cómo va quedando una oreja, la otra, cabeza, trompa y las dos piernas de adelante patas ahora vamos a hacer un cuerpo el cuerpo lo vamos a hacer un poco chico vamos a hacer 3 deditos ahí y ahora para terminarlo vamos a hacer correr un poquito el aire ahí para que el globo no tenga tanta presión y vamos a hacer una burbujita acá al final vamos a hacer una burbujita acá al final muy chiquita después a esto que les quedó que van a ser más o menos unos 6 dedos lo van a dividir al medio así ¿se ve? más o menos van a quedar 3 dedos, 3 dedos y 3 dedos a estos dos los voy a juntar así que van a ser las dos patas de atrás y acá me va a quedar de esta manera con un marcador le vamos a dibujar unas líneas sobre la trompa así simulando las arrugas y hoy lo voy a terminar con dos ojitos de papel mira uno y dos y así nuestro elefante queda terminado espero que te haya gustado el modelo de hoy como siempre agradecemos a Globos Tuki que fabrica estos fantásticos globos con los que estamos haciendo estos modelos y siempre te pido si te gustó dejar un me gusta al video y también no te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste que todos los viernes te espero con nuevos modelos nos vemos el próximo viernes gracias 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 gracias